Noche Voy contra viento y marea sin rumbo o pico Noche Si tú la vieras dile que vuelva No quiero nada si no es con ella Noche Qué manera más tonta de perder Cambiarlo todo por nada Un paraíso era ayer Pero los sueños se acaban Qué manera más tonta de perder Qué manera más tonta de perder Cambiarlo todo por nada Un paraíso era ayer Pero los sueños se acaban Qué manera más tonta de perder Noche 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 Solo por la calle No quiero nada sin tu esponera Noche 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 Qué manera más tonta de perder, qué manera más tonta de perder Cambiando todos por nada, un paraíso era ayer Pero los sueños se acaban, qué manera más tonta de perder Cambiando todos por nada, un paraíso era ayer Pero los sueños se acaban, qué manera más tonta de perder Los dos